¡Hola, requintazos squad! Aquí está su compa Giovanni Castillo de ComoTocarChingon.com En este video les voy a enseñar una escala que siempre escucho un chingo de grupos rockeros usar Creo que es la escala pentatónica, pero no estoy seguro Pero siempre la escucho y esto es una de las formas con cual uso esa escala Espero este video te ayude y por favor no te olvides de suscribirte Suscribe, suscribe, suscribe And comment down below, comenta abajo que otros videos quieres ver en este canal Y pues vamos a empezar el video Ok, primero les voy a enseñar la escala Esa es la escala que uso Esta escala se puede usar en cualquier acorde menor que se parece a esta Es más fácil usarla con estos acordes También se pueden usar con estos acordes, pero se tocan de diferente forma Pero en este video nos vamos a enfocar en esta primera forma Ok, porque es más fácil Entonces vamos a empezar Vamos a tocar el acorde de la menor Y la escala empieza Sabemos que la escala empieza acá Con estos cuadros Porque es el acorde que estamos tocando en estos cuadros Ok, entonces así sabemos que va a empezar acá Siempre va a empezar acá cuando tocamos este acorde Entonces suena así Ok, entonces lo que estamos haciendo Estamos tocando la sexta cuerda en el traste cinco Y después tocamos el traste ocho Ok, entonces brincamos estos dos cuadros Uno, dos Y tocamos Así se ve la escala Ok, entonces yo cuando estoy tocando esta escala Me imagino que estamos brincando los primeros dos trastes Uno, dos Así Ok Ese es el pattern Que digo Ok, so pattern Brincamos dos primero Después brincamos solo uno Ok Entonces por eso esta escala es fácil Porque primero brincamos dos Después brincamos solo un traste Brincamos este y tocamos este Igual brincamos un traste Otra vez un traste Y estas últimas primeras dos cuerdas Brincamos dos de nuevo Entonces Tocamos ahí Brincamos uno, dos Y ahí Ok Tocamos esta Brincamos dos Uno, dos Ok Entonces si quieres tocar un adorno usando esta escala Puedes usar cualquiera de esas notas Y las notas de entremedio también para hacer un diferente sonido Como una escala cromática más o menos Ok Entonces ahora les voy a enseñar Más o menos como puedes aplicar esta escala en diferentes acordes Por ejemplo si estas tocando en vez de la menor Estas tocando sol menor Lo mismo vas a hacer Es el mismo Las mismas pisadas se puede decir El mismo pattern Alright So en vez de empezar acá Empezamos acá Y se toca igual De la misma forma Brincamos dos Uno Dos Dos Igualito Se tocan igualito Ok Entonces este Igual Si estamos tocando aquí en si menor Igual Se tocan de la misma forma Nomás que estamos moviendo La posición Entonces como podemos Como podemos usar esta escala en corridos Por ejemplo si estas tocando Este acorde menor Puedes meter Les voy a enseñar un adorno A ver Y caemos Vamos a jugar con eso Ok Vamos a hacer esto Ok So les voy a enseñar ese adorno Y después Les voy a enseñar otras cosas Ok Entonces primero les voy a enseñar ese adorno Si estamos tocando en la menor Vamos a hacer esto Igual Usamos la escala Después vamos para atrás Alright Una vez más Ese es el adorno Puedes usarlo Igual Si estamos tocando acá Y también aquí Ok Entonces ese adorno lo puedes usar en cualquier Escala Acorde menor De la misma forma Y también puedes jugar con esta escala Puedes jugar con esta escala Para hacer tus propios adornos Con esta escala Para que suene Como un estilo rockero Algo chingón Y pues Ahí estuvo el video Alright guys Ahí estuvo El video I hope this video Te ayudó Si te ayudó Por favor Comparte el video Para ayudar a más requinteros Aprender a requinteros Y pues Don't forget to subscribe 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 Y no te olvides De activar la campanita Aquí abajo Para recibir notificaciones De más videos Como este Te miro muy pronto En el siguiente video Saludos Saludos